Después de un largo caminar de alegría y tristeza, nos unimos con amor y deseamos compartir nuestra felicidad y buscar la bendición de Dios para unir nuestras vidas. Con la bendición de Dios, nuestros padres, nuestros hijos, Clyde y James, y nuestros padrinos, novios, Edwin Mendoza y María Zengel. Padres del novio, Roberto Mendoza Arcos y Fidelia Mamani Montoya. Padres de la novia, Roberto Zengel, Hurtado y Nelly Machacachoque. Padrinos de religión y civil, Hernán Choquetiglia Arcos y Rogelia Noni Mancilla de Choquetiglia. Padrinos de Aro, Marcelino Paqui Callaguara y Teófine Cesaria Calizaya de Paqui. Padrinos de Torta, Walter Amir Carcillos Mamani y Balmina Mendoza de Ríos. Madrina de Alcar, Belén Celia Mamani Choquetiglia y Mabel Liliana Mamani Choquetiglia. Padrinos de Colita, José Luis Mamani Mendoza y Pelagia Mamani Mendoza. Invitan a ser partícipe de su enlace matrimonial por lo civil y religioso. Que se bendecirá el día sábado 22 de octubre a horas 16.00 en la Parroquia San Gerardo. Pasada la ceremonia religiosa, les invitamos a compartir un momento especial en el Centro de Eventos Colonial España. Los días 22, 23 y 24 de octubre del 2016. Invitamos a la provincia de Baroa, al municipio de Quillacas, a los pueblos de Semarullo y sus comunidades de Villa Rivera, Vilcani y Chocota, Belén. A las poblaciones de Soraga, Picotani, Torco y demás pueblos. A la provincia cercado al municipio de Soracachi. A las poblaciones de Cañapata, Santana, Chayapampita, Taria y demás comunidades. A los residentes en el interior del país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija y Oruro. En el exterior del país, Mendoza, Argentina, Calama, Chile. A los sindicatos de transporte urbano, Antofagasta, 16 de julio, Tal y Mag. Nuestra boda estará amerizada por los mejores grupos del momento. La traición de los hermanos Navarro Ríos. Llega desde Potosí, los originales Amadeus. Amadeus. Te amaré, te amaré con las puestas de mi amor. Comercial, comercial, ese es mi trodón. Puede seguir bailando, llega desde el Perú, Emerson y su grupo Encanto. Encanto. Sin ti mi vida ya no es igual, si tú te alejas siempre me os morí. No hay solución, ya no hay más remedio. El dueño peruano a cargo de Linda Sali. Y los elegantes del escenario. Quise morir por tu amor. Ya habrá alguien que sí me quita. Y un grupo sorpresa. Todo con el respaldo sonoro de sonido Adamson. Y sonido Nexo original. De la traición. A todas nuestras amistades que no pudimos hacer es llegar a la respectiva invitación. Lo hacemos pública mediante la presente.